Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Abrient de nuevo. Siento que hayan pasado dos semanas desde mi último vídeo, pero me ha resultado bastante complicado encontrar el hueco, el momento, para sentarme a grabar. Hoy, aprovechando que tengo un ratito después de comer en el trabajo, aprovecho y grabo este vídeo, que como veis está hecho en el trabajo, el sitio es más anodilno, más aburrido, pero bueno, el mensaje va a ser el mismo, me podéis escuchar igual, podéis tratar los mismos temas conmigo y vamos a empezar a hablar. Hoy os quería hablar sobre Xbox, quería hablar sobre PS Plus y quería hablar sobre el Game Pass. Como bien sabéis, hace dos semanas en el Black Friday, que más que Black Friday fue Black Week, porque ha sido una semana entera de rebajas, me hice con la Xbox One S, Xbox One S, y estoy muy contento, estoy muy muy contento con la consola. Como explicaba en el vídeo anterior, el Game Pass me parece una pasada, me parece impresionante, el hecho de, con una consola recién comprada, tengamos la posibilidad de disponer de más de 100 títulos, que si no recuerdo mal, ya debe ir por 150 o así, corregidme si me equivoco, pero ya hay bastantes más de 100 títulos, con una calidad impresionante, títulos indie, juegos triple A, juegos, sagas conocidísimas, muy importantes, y juegos de 360, que nunca la tuve, yo nunca tuve una Xbox 360, ahora sí la tengo, al tener la Xbox One S, y con su brillante retrocompatibilidad, es como si hubiera comprado también la Xbox 360, pero encima mejoraba, es impresionante. Todo esto por 10 euros al mes, una consola recién comprada y un catálogo de juegos, que es que puedes, puedes pasar un año entero jugando sin necesidad de comprar nada más, que no te va a faltar a qué jugar. Vamos a ver, he participado en varias conversaciones durante la semana y me hace mucha gracia, vamos a decir, los haters, la gente que vive viendo YouTube y viendo las redes sociales, para echar mierda sobre las opiniones de otra gente, o para poner verde a la compañía de la competencia, por así decirlo. He participado en varias conversaciones y me han respondido cosas como, el Game Pass es lo peor. El Game Pass es lo peor, pero vamos a ver, es un servicio que tú pagas si quieres, si no quieres no lo pagas. Estamos hablando de 10 euros por muchísimos títulos. No te interesa, no te interesan los títulos. No lo pagues, ya está, nadie te obliga. Cómprate Red Dead Redemption, Call of Duty, FIFA, los juegos que tú quieras. Nadie te obliga a pagar el Game Pass si no quieres. Dicen también que el Game Pass propicia el hecho de que los juegos salgan en digital y no en físico y va a ser la muerte de las copias digitales. Perdón, la muerte de las copias físicas. Phil Spencer dijo no hace mucho tiempo que iban a seguir sacando y apostando por los juegos físicos, a pesar de que salga una Xbox sin lector en los próximos meses. Sin lector de CD, Blu-ray, DVD, etcétera. Sin lector de discos. Vamos a ver, ¿cómo te va a dar el Game Pass con juegos físicos? No tiene sentido, no tiene sentido. Además, este usuario que seguía diciéndome estas cosas, el Game Pass es lo peor, va a suponer la muerte del formato físico. Las sagas del Game Pass son una mierda. Saga Gears of War es una mierda, Saga Halo es una mierda, Saga State of Decay es una mierda, Saga Ori es una mierda. Podría decir más, pero son las que se me ocurren ahora mismo. A ver, quizá no te gusten, pues no pasa absolutamente nada. A mí la Saga God of War no me vuelve loco y no pasa absolutamente nada. Son sagas de una calidad indiscutible y que han pasado la historia de los videojuegos. Mass Effect, por ejemplo, vamos a ver, vamos a ser un poco serios. A veces pensamos que solamente lo que nos gusta a nosotros es lo bueno y a mí no me gusta el FIFA, no me gustan los juegos deportivos, pero no son una mierda. Yo no los compro y ya está. Si a ti te gustan los juegos deportivos, pues disfruta de ellos. No siempre hay que pisotear al que opina distinto, vamos a ser un poco tolerantes. Aquí venimos a hablar de videojuegos, jugamos con nuestras consolas, con los juegos que nos gustan y ya está. Da igual que sea Xbox o que sea PlayStation. Es como la típica discusión de ¿a ti te gusta la comida? Sí, a mí también, pero yo como en plato cuadrado y tú en plato redondo. Vamos a ver, al final estás comiendo la misma comida. ¿Qué te puedo decir? Red Dead Redemption es lo mismo en Xbox que en PlayStation 4. Vamos a ser sinceros. Las diferencias son mínimas. Entonces, pues simplemente eso. Me hace mucha gracia cuando luego el usuario me dice que para jugar en la Xbox mejor jugar en PC. Entonces, ¿por qué me dices que eso va a ser la muerte del formato físico? ¿O es que tú en PC no juegas en Steam? ¿No juegas con los juegos digitales? Vamos a ser serios. Pero bueno, dejando esto de lado, quería comentaros también el hecho de que se rumorea por las redes que Microsoft podría juntar en un mismo pack, en una misma suscripción, el Game Pass y Xbox Gold Live. Sinceramente, me parece que es algo que va a llegar. Espero que llegue porque yo no soy usuario de Gold. Me parece un poco... Bueno, no sé, no me termina de gustar esa idea. Igual que el PS Plus. ¿Por qué me obligas a pagar X euros al mes y me vas a regalar unos juegos que, bueno, sí están ahí, pero bueno, no siempre me interesan? Yo creo que Microsoft debería unir estos dos conceptos por los 10 euros al mes que te den también el acceso a jugar online. Que te quiten los dos juegos, cuatro o no sé cuántos que te regalan cada mes, que no son dos de Xbox One y dos de Xbox 360. Que te los quiten, que no los den. Simplemente tú tienes tu Game Pass y acceso a jugar online. Y ya está. Perfecto. Nadie se va a quejar. De hecho, me da la impresión de que en este sentido Sony anda un poquito rezagada y se está quedando un poquito atrás en esta carrera que a nosotros como usuarios nos viene bien. A mí me viene bien que Sony y Microsoft compitan continuamente por ofrecer mejores servicios. Esto nos beneficia como clientes. Por eso digo siempre que no hay que ser, no hay que volverse loco y solamente Sony, Sony, Sony o Microsoft o Nintendo. Cada compañía tiene sus cosas, sus apuestas, sus ofertas, sus propuestas, sus productos y cogemos lo que nos interesa. Cada uno. Aprovechémosnos de esta situación. Aprovechemos esta situación como clientes y como consumidores. Sacámosle el mayor partido. Yo creo que al final si Microsoft consigue unir Gold Live y lo une con Game Pass ofreciendo a los usuarios más de 100 juegos, más de 100 títulos y la posibilidad de jugar online simplemente pagando eso. Va a ofrecer un servicio que es indudablemente muy superior al que ofrece Sony y con el que los clientes vamos a estar muy muy contentos. No creo que nadie se vaya a quejar de algo así. Y sinceramente espero que Sony ofrezca algo nuevo, algo interesante para la futura PlayStation 5 porque viendo cosas como el Game Pass creo que se va a tener que poner un poquito la fila. Y como siempre digo, ya sea PlayStation 4, ya sea Xbox, nosotros disfrutamos de los juegos igual. No creo que debamos mirar con odio o con superioridad al usuario de otra consola. Yo dispongo de las dos, tengo las dos y estoy súper feliz con las dos. Y menos mal que tengo las dos porque cuando mi mujer se pone a jugar a Spyro, la noto como a la Play. Así que nada, el problema es que ahora no sé si me compro juegos, no sé qué plataforma de las dos comprarla. Voy a reservar la de Brazilian Evil 2 Remake en cual de los dos. Pues no lo sé, ¿vosotros qué me recomendáis? ¿Debería comprarlo para Xbox o debería comprarlo para PlayStation 4? ¿Vosotros qué opináis? Así que bueno, hasta aquí mi reflexión de hoy. La reflexión de hoy era sobre la posibilidad de que Game Pass y Game Go Live se unen en el futuro para Microsoft y ver cómo Sony responde a eso. ¿Cómo podría Sony responder? ¿Qué nos podría ofrecer como usuario? ¿Qué es lo que tú esperas como usuario que te ofrezca Sony que pueda competir y ponerse al nivel de la oferta de Microsoft? Yo por mi parte no lo tengo muy claro pero estaría encantado de leer vuestros comentarios y vuestras propuestas. Por ahora voy a dejar el vídeo aquí, tengo que volver al trabajo pero en breve tendréis el siguiente vídeo ya que ahora que puedo grabar desde el trabajo espero poder subirlo de manera más continuada. Así que nada, yo sigo trabajando, cuando termine me iré a casa a jugar con la Xbox One S y mi mujer seguramente con la Play 4. Así que nada, disfrutad de los videojuegos como siempre, pasadlo bien y no odiéis a los usuarios de la consola de la competencia. Que lo paséis bien, si os ha gustado suscribiros, un like y me dejáis abajo vuestras opiniones. Saludos. 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 Saludos.